Muy amables, muchísimas gracias. Qué honor, muchas gracias Daniela, muy gentil. Voy a ofrecerles con todo respeto un paso doble que le fue compuesto al gran matador de toros Manolo Martínez. Por su paisano Abelardo Leal de Monterrey, tuve el honor de estrenárselo a finales de los años 70's en la plaza de Toro Santa María del Río en Querétaro. El paso doble, que además con un arreglo estupendo, nuestro amigo, el señor director, venga de ahí maestro, Manolo Martínez. Manolo Martínez Cedeño Martón Carácter ingenio Por cuna, señor Dominas la bestia Del torno buscán Con el tercio pelo De un templo oriental Venga ya Manolo Martínez Manolo Martínez Torero de lujo Que extiendes la vida por pura misión Manolo Martínez Te vuelve senores Devuelve senores La fobia levosa Del reventador Manolo Martínez Por cinto del arte que luces estrella Con gusto que en ti Manolo Martínez Campeones Capote y muleta Parecen claveres Parecen claveres Llevados por ti Venga De un templo Dime Manolo Martínez Manolo Martínez Portento del arte Que vistes estrella Con gusto gentil Manolo Martínez Capote y muleta Parecen claveles Parecen claveles Llevados por ti Manolo Martínez